Ya estamos aquí en el enlace telefónico con Raimundo Sandoval, catedrático de la Universidad Iberoamericana, investigador en temas de derechos humanos y también activista en esa misma materia. Raimundo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Oye, pues te enlazamos, te buscamos para que nos explicaras un poco más los alcances, el contexto de este llamado, una resolución que emite la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a fines de la semana pasada en el contexto de violencia contra los periodistas en diversos estados del país, haciendo un llamado al gobierno federal y a los propios estados para que legislen en la materia y de alguna manera prevean mecanismos para proteger la labor que realizan los periodistas. Raimundo, ¿cómo viste esto? Hay que decir que la recomendación general 24 del 8 de febrero se emite, digamos, teniendo como antecedentes dos recomendaciones previas, una de 2009 y otra de 2013, ambas referentes a rabios contra periodistas y señalan la impunidad. Esta recomendación, digamos, es la tercera en el mismo sentido y da cuenta de que no se han cumplido las recomendaciones anteriores y que sigue habiendo una grave crisis en contra de la libertad de expresión en México y estas recomendaciones no se han cumplido. Hay que señalar que las recomendaciones generales, según el reglamento de la CNDH, se pueden dirigir a diferentes autoridades del país para que promuevan modificaciones a disposiciones normativas y prácticas administrativas que constituyan o propicien violaciones a derechos humanos. Es decir, no es una violación específica o particular sobre casos individuales, sino más bien es una recomendación que en este caso se dirige a la SEDENA, a los gobiernos del Estado, a la PGR, incluso a los propios ayuntamientos o a los gobiernos municipales y tiene un alcance, digamos, amplio. Oye, ¿y ocurre en el contexto de más muertes de periodistas, como el caso de la veracruzana Anabel, que recientemente apareció muerta en Puebla después de haber sido secuestrada por hombres armados? Pero el clima en general es de un divorcio entre lo que están queriendo difundir los gobiernos y las instancias públicas y lo que están tratando de investigar los medios de comunicación, sobre todo los que se dedican a investigar, Raimundo. ¿Cómo revisas esta situación? ¿Sigue siendo parte del tránsito de un país autoritario, un país que no acaba de ser democrático? ¿Cuál es el papel de la prensa también aquí? Hay una parte en la recomendación que habla de cuáles son los deberes del Estado, habla no solamente de que la falta de políticas contribuye a la vulneración del derecho, dice que es una frente a toda la sociedad, y que en la medida en la que la ausencia de políticas esté presente, digamos, o no haya políticas, se aumenta el riesgo de los atentados contra la libertad de expresión. Yo lo que veo es que la recomendación general trata de plantear un diagnóstico nacional, genera algunos retos, y también tendríamos que decir que la propia CNDH cae en inconsistencias. Entonces voy a dar unos datos al respecto. Dice que en 2015 al menos inició 1.049 expedientes por agresiones contra la libertad de expresión a nivel nacional y solo emitió 16 medidas precautorias. Es decir, solo llamó 16 veces a los gobiernos de los estados a que protegieran la seguridad de los periodistas frente a un riesgo grave. Y eso quiere decir que, pues, de los 1.050 casos que iniciaron, solamente 16 fueron, desde la lectura de la CNDH, dignos de emitir medidas precautorias. Entonces sí creo que hay una crisis institucional a nivel nacional, y la CNDH da cuenta de ello incluso desde su propia actuación. Creo yo que ese es un dato que está implicado en el informe. Ahora, déjanme preguntarte algo en el contexto local. Estuvo aquí el diputado doctor Jaime Ramírez Barba el viernes pasado. No sé si escuchaste la entrevista. No, no tengo oportunidad. Bueno, palabras más, palabras menos en el tema de la iniciativa de ley que está ahí detenida de protección a defensores, a activistas de derechos humanos y periodistas. El tema es que se va a volver a revisar si la solución a esto es una ley o no. O sea, el trabajo que se ha venido haciendo, mesas en el Congreso y todo esto, parece ser que no convence a la actual legislatura, pues sobre todo al coordinador de su mayoría. Y están pensando que es algo que, como se ha dicho en otras ocasiones, como en el caso de los derechos de las mujeres, que los marcos normativos que existen ya son suficientes y que no hay necesidad de una ley especial. Básicamente es lo que nos dijo. Lo que plantea la recomendación general es justo lo contrario, que hay que establecer leyes para garantizar la vida, la libertad, la integridad, seguridad, etcétera, de las personas en situación de riesgo y específicamente mecanismos de protección. Es fundamental decir que en Guanajuato no existe un mecanismo de protección. Existe un convenio firmado con la federación en relación a la ley federal, pero que en realidad no hay un mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Entonces, el diputado tendría que revisarlo porque no puede afirmar que hay un mecanismo de protección y que lo que existe actualmente no ha servido realmente para proteger la seguridad de los periodistas. En 2015 se documentaron al menos 14 agresiones a periodistas. Eso habla de un aumento amplio, digamos, o grande en la seguridad de los periodistas. Y sí creo que hace falta una ley y un mecanismo de protección y que hace falta dar la discusión. Yo no daría por concluida la discusión. Justo en febrero el propio Congreso tiene que revisar esta iniciativa y esperamos que haya un futuro prometedor y que haya un compromiso y voluntad política por parte de las partes. Muy bien. Ramón, ¿algo más que agregar? Sí, me parece fundamental señalar que también hay recomendaciones al municipio y a la Procuraduría del Estado. Y siguiendo la pauta que plantea, yo diría, en la realidad local no se han cumplido las recomendaciones que están planteadas en la recomendación. Una de ellas, por ejemplo, es agotar todas las líneas de investigación y en los casos relacionados con libertad de expresión. Y aunque el Procurador de Justicia ha dicho que el caso particularmente de Gerardo Nieto no está relacionado con su práctica periodística, no ha dado una explicación de cuál es la conclusión de la Procuraduría. Y anteriormente nos han... Que estamos hablando de la muerte de un periodista. Sí, que no se ha hecho para observar si estaba relacionado con su práctica. Entonces, yo quisiera más información al respecto y creo que la sociedad debe también tener ahí claridad sobre eso. Y finalmente, también a nivel municipal la recomendación establece que el municipio y el Estado son responsables de la seguridad de los periodistas en los eventos donde haya cierta cobertura. El ejemplo de Apaseo, hace unas semanas, es también claro porque hubo particulares que agredieron a periodistas y el gobierno municipal y el gobierno estatal no dijeron nada al respecto. Entonces, ahí hay un dato que hay que revisar. Yo invitaría al diputado doctor Jaime a que revisara estos casos, los 15 casos, las 14 agresiones, perdón, de 2015, y que entonces nos sentemos a discutir si hace falta o no un mecanismo de protección. Incluso yo le preguntaba si les iba a correr la cortesía de avisarles a los que han estado participando en estas mesas, como es tu caso. ¿Y qué decía? Me dijo que lo va a hacer. Sí, yo creo que hay que hablar a todas luces de que los grupos parlamentarios muestran inconsistencias y hace falta revisarlo. El PRD ha dicho que va a impulsar la iniciativa, el grupo parlamentario del PRI, digamos que es quien... Bueno, en el caso del PRI lo tomaría con muchas reservas porque la diputada Luz Helena Govea quiso intercambiar eso por una especie de impunidad o inmunidad, mejor dicho inmunidad, para que no se comentara el caso de nepotismo con su sobrino. Me pareció muy desafortunado, Raimundo. Sí, definitivamente creo que estamos en medio de un conflicto político, pero es fundamental priorizar este elemento que es la protección de los periodistas y las personas defensoras en aras de un mecanismo de protección. Entonces, si hace falta que los grupos parlamentarios que se constituyen en el Congreso tengan una posición firme en ese sentido. Muy bien. Te agradezco mucho, como siempre, que nos arrojes más elementos para el análisis en estos temas y hablaremos de otros posteriormente. Muchísimas gracias, Armando. Un saludo. Buenas tardes. Raimundo Sandoval, investigador en temas de derechos humanos, catedrático universitario, también activista en la misma materia. Voy a una pausa.